Esa visita de la semana pasada de Luis Abinader, que tuvo hasta reunión con Biden por más de una hora. Precisamente de esa gira nos habla hoy don Bernardo Vega en su comentario. Buen día, don Bernardo, cuéntenos. Muy buenos días. La visita del presidente Abinader a Washington fue un éxito. Abrazó a Biden. También, formalmente, la agenda trataba el tema de cómo reducir la influencia de China en América Latina, sobre todo a través de lo que se llama el nearshoring, es decir, que empresas que están o estaban en China se trasladen a países cercanos a los Estados Unidos. Y quienes realmente han tenido éxito en eso han sido México y Costa Rica, no tanto Santo Domingo, aunque se habló en la reunión de posibilidades de nearshoring y equipamientos médicos, que en eso Santo Domingo tiene cierta ventaja. Pero, debajo de la cortina, había un tema que interesaba mucho a los dominicanos, que era cómo conseguir que Washington por fin decida darle 100 millones de dólares a Kenya para poder financiar su grupo militar para ir a Haití antes de la Navidad. Pero muchos se preguntan, ¿y cómo es posible que existiendo tan buenas relaciones entre Abinader y el presidente Biden, hace meses que no tenemos un embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo? Bueno, es que tenemos memoria corta. Durante el gobierno de René Fernández, siendo yo embajador en Washington, durante casi tres años, no tuvimos un embajador americano. La última embajadora de carrera de los Estados Unidos fue Donald Reinhardt, quien se fue a principios del 97. Hace 30 años que no tenemos un embajador de carrera americano. Y la razón por la cual no tuvimos durante casi tres años un embajador fue porque el presidente Clinton nominó a una puertorriqueña y la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estaba en manos de Jesse Helms, un republicano muy conservador, quien dijo que esa señora tenía un amigo que había ido a la Oficina de Intereses Cubanos en Washington. Y ya esa era buena razón. Y tardó dos años y pico hasta que se cansó el gobierno de Clinton de tratar de conseguir eso y nombró nada más y nada menos que un expresidente del Partido Demócrata como embajador y vino a Santo Domingo en el año 2. Desde entonces, todos han sido nombramientos políticos. Algunos demócratas, otros republicanos, por lo menos tres de ellos han tratado de hacer negocios en el país después de ser embajadores. Y esos políticos embajadores, pienso yo, que analizan la política dominicana del fondo de una copa de vino en Casa de Campo después de haber jugado golf y haberse bañado en la playa, más que lo hacen con más eficiencia los diplomáticos de carrera, que el Departamento de Estado quiere que se llegue a ser embajador antes de retirarse. Ahora, no somos el único país sin embajador, señores. Veamos la listica que yo tengo. ¿Qué países importantes estratégicamente no tienen embajador americano? Haití. Nicaragua. La Nicaragua de los problemas políticos inmensos. La Guatemala, donde un grupo pequeño no quiere que tome posesión en enero al que ganó las elecciones. Perú. Colombia. Hasta la islita de las Bahamas no tiene embajador porque el que fue nominado allí, que fue originalmente nominado embajador para Santo Domingo, un afroamericano congresista del difícil estado de Georgia, pues no ha sido confirmado. Y hasta Israel, hasta pocos días después del ataque de Hamas contra ciudadanos civiles israelitas y la matanza de inocentes, no tenía embajador tampoco. Ahora el gobierno de Biden, ante esta situación, ha pedido que Chris Dodd, un ex senador norteamericano, que por cierto, estuvo en munción viviendo como parte del Cuerpo de la Paz en los años 60, más o menos maneja algunas de estas cosas que hay con América Latina. Y es que mientras el Departamento de Estado insiste en nombrar diplomáticos de carrera en embajadas en América Latina, los partidos políticos, demócratas y republicanos quieren nombrar a su gente y hay muchos que quieren venir a un país tranquilo con playas y golf como la República Dominicana y los cabilderos de empresas importantes americanas en América Latina se mueven también para que no nombren embajadores que ellos piensan que pueden perjudicar los intereses de sus clientes. En resumen, la ausencia de un embajador aquí no tiene nada que ver con las relaciones dominico-americanas del mundo. Y finalmente, reitero algo que ya dije, Israel va a ganar la guerra y va a perder la paz. Israel envió hace unos 30 años unos 70.000 soldados al Líbano para pelear allí, ganó la guerra, pero creó un ambiente que dio fuerza a lo que hoy se conoce como Jesús Ola, que tiene más cohetes para mandarlo contra Israel que lo que tiene Hamas. Por cada directivo de Hamas, que dicen que son unos 40.000 que los israelíes logren matar, dentro de dos millones de habitantes de Gaza, surgirán nuevos seguidores de esa cosa. ¿Cuál es la solución? La solución es que el gobierno de Netanyahu sea reemplazado por un gobierno no tan ultraderechista y que Israel esté dispuesto a ceder territorios, no los que tan solo tenía en 1948, pero por lo menos a los niveles de 1967 para que palestinos puedan vivir en otros lugares que no sea el muy estrecho territorio de Gaza y Transofrodáneo. Y ustedes que pasen muy buen día.